7.500 hectáreas de las cuales 1.600 tienen destinadas a la producción de olivos, complementando con un ciclo de ganadería en Fitlot para cerrar un ciclo de aprovechamiento integral. Esa es la carta de presentación de Promás, una empresa riojana con más de 20 años de trayectoria que más allá de producir y exportar aceitunas y aceite de olivas, hoy apuesta fuertemente a la ganadería. En los agronegocios la complementación es fundamental para poder aprovechar los subproductos de una actividad en insumo de otra. Es el caso de Promás, una empresa tradicionalmente vinculada a la producción de aceitunas y aceite de oliva que usa el orujo y las hojas del olivo para producir carne vacuna. Nos encontramos en el departamento capital de la provincia de La Rioja. Contamos con 7.500 hectáreas, de las cuales 1.600 con plantación de olivo. Después estamos desarrollando otra actividad que es la ganadería con Fitlot y en muy poquito tiempo vaca de cría. Dentro de las 1.600 hectáreas que tenemos de olivo, tenemos distintas variedades. Muy poquitito lo que es aceituna para mesa, el resto todo aceite. Porque como contamos también con las fábricas de aceite, se apuntó siempre más a lo que es aceituna aceitera, digamos. La pasión por el agropecuario ya viene un poco casi que al nací en el campo. En Italia andaba a caballo a los 6 años. Nacía bajo una planta de olivo y estamos en el centro del olivo del mundo. Estamos en el centro del Mediterráneo. Calabria está en el centro del Mediterráneo. Entonces ahí es la zona, calculo yo, una de las zonas más antiguas del mundo, el olivo. Ahí cerquita, en San Nicolás de Bari, hay una planta que tiene 1.400 años. De pibe, junto con mamá o una hermana, juntaba el olivo. Y después, nunca más, a los 10 años llegamos a la Argentina, desapareció el olivo. Pero hace 6, 7 años, 8, apareció esta oportunidad. Y bueno, me gustó. Y bueno, ahí fue el desafío. Tengo el apoyo de la familia y ahí estoy en La Rioja. ¿Cómo tienen constituido la finca productivamente y cuáles son las áreas que están ocupando? Los olivos, la agricultura y sobre todo la ganadería intensiva. Esta es una finca de las cuales en su momento llegaba a tener 1.700 o 1.800 hectáreas de olivo. En este momento tenemos productivas 1.400, de las cuales varias de ellas están en este momento en poda. Sí, por todas las tareas que venimos realizando, poda, fertilización y adecuación de las plantas para cosecharlas. Calculamos que entre el 2018 y el 2019 vamos a estar un 100% productiva. Desde que lo plantás, a partir del quinto año, el olivo comienza a dar. El olivo es una planta vecera, lo cual un año te da, un año da poco. Algunas dan un poquito más, algunas dan un poquito menos, pero es un ciclo que no es parejo. Llevando a cabo las tareas y el mantenimiento de la planta, uno puede más o menos emparejar un poquitito esa producción, para que los años sean no tan parejos, pero sí que no sea tanta diferencia. Bueno, eso es lo que venimos trabajando. ¿Y cuál es el momento que comienza la cosecha? ¿Cuánto es el tiempo que dura? ¿Y cómo llevan adelante todo este proceso? Desde el momento que se extrae el fruto del olivo hasta que se llega a procesar en la planta. La cosecha, normalmente para nosotros, va a comenzar fin de marzo. Y calculamos que dos o tres meses vamos a tener cosecha nuestra propia. Lo hacemos todo con máquina. Ahora, como nosotros brindamos servicio a terceros, ya estamos comenzando a mediados de marzo a producir, porque hay fincas que nos traen de distintas zonas, aceituna, fruta. Y calculamos que este año se va a extender hasta fines de agosto, principio de septiembre, como fue en el año 2016, que terminamos a mediados de agosto de cosechar. ¿Cuáles son los volúmenes propios y los de terceros que están, por un lado, cosechando y también industrializando en la planta? Nosotros para este año estimamos una producción de alrededor de 5 millones de kilos propios. Nosotros damos también servicio a terceros por la gran industria que tenemos. Contamos con tres líneas de producción, la cual nos permite llegar a una cantidad de 300.000 kilos diarios, trabajando 24 horas, que es muchísimo. Somos una de las industrias más grandes del país. Y también contamos con una bodega, una de las más grandes o la más grande del país, la cual nos permite tener una guarda de casi 2 millones de kilos de aceite. Eso es muchísimo. Y eso nos permite que, en tiempos que, donde estamos justo pasando por la becería de la planta, o que tenemos poca producción, poder dar más servicios de reserva y ofrecerle la guarda en nuestra bodega. DJA, ¿cómo explica las diferentes calidades de aceite que se pueden obtener? La calidad del aceite, o la diferencia entre extra virgen, virgen, o ya lampante, te la da la acidez del aceite. Entonces, entre 0 y 0,8% de acidez es extra virgen. Por supuesto, cuando nos acercamos al 0, mejor calidad, al 8, un poquito menos. Entre 0,8% y 2,5%, 3% de acidez, ya estamos en un virgen. Nosotros, por el proceso y la rapidez de la elaboración, y si la cosechamos en el momento justo, vamos a tener un aceite extra virgen de máxima calidad. Después, una vez que está en bodega, se espera el tiempo para decantación, para todos los sólidos. Una vez que ya decantan, se le saca lo que es la borra, lo que se denomina la borra del aceite, y después se realiza el filtrado, para ver un aceite brilloso y cristalino. Eso se puede hacer dentro del primer mes de elaboración del aceite. Y después, en nuestra bodega, contamos con la temperatura adecuada, mantenemos los estándares de calidad, porque nuestras dos bodegas cuentan con refrigeración, entre 18 y 20 grados, que es la temperatura ideal para el aceite, todos los días del año, mientras tengamos aceite en la bodega. Entonces, eso nos permite la bodega, las tres máquinas en la industria que tenemos para producción, y el laboratorio que contamos acá en la finca, el personal capacitado, tantos ingenieros, químicos, y todo el control que se le hace al aceite y a la fruta, desde antes que llega o desde que todavía está en la planta, nos permite estar a la vanguardia de otra finca, o de las principales empresas del país. ¿Cuán importante es el análisis del fruto de la aceituna para definir el momento óptimo de cosecha? Es muy importante lo que me estás preguntando, el momento de cosecha, porque de ahí sale la calidad y el resultado del aceite. Nosotros decimos que contamos con una muy buena calidad de aceite, porque si vos cosechas la fruta, la aceituna, en un momento justo de maduración, y entre que la cosechas, la traes a la industria, y la convertís en aceite, no pasan 24 horas, eso nos da una calidad óptima, excelente, del aceite. Nosotros una tolva de 7.000, 8.000 kilos, la volcamos a la industria, en una hora y media tenemos elaborado el aceite. Entonces, de ahí sale la muy buena calidad del aceite. Tillá, como cuenta cuánto aceite se puede producir de una hectárea de olivo, lo cual depende de la calidad que se busque. A mejor calidad, disminuirá el rendimiento. Una hectárea va a depender mucho del estado de la planta, del mantenimiento, un promedio. Hay plantas que pueden llegar hasta 8.000 kilos por hectárea. Y después, el porcentaje de aceite que sacás de esa fruta depende un poquito de la variedad y depende de si la cosechas en el momento justo. Si la cosechamos en el momento justo y depende de la variedad, podemos estar entre un 12, 13, 14%, un 15%, pero podemos llegar a un porcentaje mayor disminuyendo la calidad del aceite. Quizá vos te encontrás con gente que me dice, bueno, a mí me rindió un 18, un 19%, un 17%, o quizás un poquito más, pero ya no podemos hablar de un extra virgen de calidad óptima. La idea de empezar a producir carne a partir del orujo y las hojas de olivo surgió hace dos años, cuando la industria olivícola no estaba atravesando un buen momento. Nosotros, viendo la cantidad de subproductos que tenemos de acá de la industria, comenzamos a analizar el tema del feedlot. Hicimos una prueba el año pasado, 2016. El 3 de abril fueron los primeros animales que ingresaron. Se hizo una dieta en base a entre un 45% y un 47% de subproductos. Llamemos los subproductos a la hoja de la planta, no la que recolectamos de la poda, sino la que obtenemos del proceso de lavado de la fruta que ingresa. También utilizando el orujo, que si vos tomás que una aceituna que rinde un 13, 14, un 15%, tenemos un 85% de orujo. Ese orujo lo tenemos en el campo secándose. Nosotros estudiando, hicimos esa dieta, como te decía, entre hoja y orujo, 45-47%, resto maíz, por supuesto también lo que es para darle proteína, harina de soja, sales y minerales que necesitan, por supuesto, el animal para crecer y producir, digamos. Vimos que a los 3-4 meses teníamos muy buenos resultados, entonces incrementamos la cantidad de animales, llegamos a tener mil animales acá o antes del primer año. Aflojamos un poquitito la compra para fin de año por un poquito el tema del calor, porque no teníamos experiencia con estos 40 y pico grados de acá de La Rioja. Sí, el titular de la empresa es productor agropecuario desde el año 76 y tiene muchos filos en la provincia de Buenos Aires, pero es muy distinto a lo que estábamos queriendo implementar acá. Dio muy buenos resultados y vamos a seguir incrementando lo que es el tema del filo. La galería, la idea nuestra es llegar a tener 2.000, 2.500 vacas permanentes aquí dentro, pastoreando para que tengamos 2.500 terneros y como tenemos el filo, esos terneros, en vez de venderlos a 180 kilos, los venderemos a 350, 400 kilos, por lo tanto vamos a ayudar a que esto funcione. En este momento tenemos un filo de 1.000 cabezas, donde tenemos que ampliarlo para llegar a 3.000. Tenemos la ventaja de darle como alimento el orujo que tanto producimos, también con la hoja de olivo, son dos elementos que ayudan a que el producto, agregándole otras cosas como el maíz y otra materia prima, engordamos novillos. ¿Y puntualmente en la ganadería están analizando crecer en el ciclo productivo en base a la demanda que se presenta? Para tener mejores resultados también y que a veces hay momentos que es muy difícil conseguir el tema de terneros, vamos a hacer que ya estamos preparando manga y corrales para lo que es vaca de cría. Entonces, vamos a ir haciendo el ciclo no terminado, porque si no tendríamos que estar faenando también los animales, pero sí hasta faenarlos, digamos, todo el ciclo completo. Dado que la actividad tiene sus altibajos o no estuvo pasando tanto buenos momentos, consideramos que es una ayuda de Filot. Aparte, el titular de la empresa viene apostando mucho a la provincia de La Rioja, al agregar vaca de cría y Filot, estamos dando fuente de trabajo, que es un compromiso que tomamos con la gente del ministerio, con el ministro Rubén Galleguillo, de seguir apostando, apostando, creando fuente de trabajo y dando, por supuesto, con la rentabilidad que uno espera de su actividad, pero apostando a la provincia de La Rioja. Y en base a la demanda de los 400.000 habitantes que hoy tiene La Rioja, ¿cuál es el volumen de carne que es producido aquí en la provincia? Solamente el 38% del consumo de carne de la provincia de La Rioja es abastecido por Filot o por gente que cría animales en la provincia. El 62% viene de afuera, Córdoba, San Juan. Nosotros viendo un poquitito eso, apostamos al Filot, apostamos a las vacas de cría y consideramos que si nos juntamos todos los productores de la provincia de La Rioja, vamos a hacer que la carne le llegue al consumidor, por supuesto, con un bajo costo, dependiendo un poquito también de la ayuda del carnicero y la ayuda del matadife que lo traslade, porque es la única forma de ayudar a la provincia, la única forma que salgamos adelante colaborando un poquitito cada uno que podemos, al consumidor le llegue la carne más barata. Nosotros estamos trabajando para eso. Sabiendo que las economías regionales en los últimos años estuvieron muy golpeadas, ¿cómo se encuentra hoy la realidad económica y productiva de la aceituna en la provincia? La actividad está pasando por muchos años de olvido y de muchos años difíciles, muchas fincas que se encuentran abandonadas, muchas fincas que se encuentran en venta. Como nosotros no queremos llegar a eso, agrandamos la bodega, agrandamos el servicio para otras fincas, pusimos Filot, ponemos vaca de cría, diversificamos la actividad y seguimos apostando en La Rioja. El año pasado, para enero de 2016, adquirimos tres fincas en la zona de Inmogasta y te vuelvo a decir, vinimos para seguir invirtiendo en La Rioja y como vemos a este gobierno comprometido, esperamos que sigan en esa línea que es la única forma de sacar a la provincia y al país adelante. Dijá como analiza la comercialización del aceite en el mercado interno y externo, un insumo también utilizado en la industria cosmética. No se puede creer que esto, que es una mina, digamos hasta el color del oro, tiene el aceite y de que no le puedo encontrar la vuelta. Siento un producto tan sano, tan bueno como es el aceite de oliva, que cuando uno conoce la propiedad de aceite de oliva, no quiere otro aceite. No tenemos la Argentina cultura de consumo de aceite de olivo. El día que tengamos consumo de aceite de oliva, con la cantidad de producción argentina, tenemos que importar. Nosotros, esta finca que tiene más de 20 años en tu edad, siempre estuvo exportando a California, a España. Nosotros un poquito estamos siguiendo eso, pero también a varias empresas nacionales, por ahí vos te encontrás con el aceite en la góndola del supermercado, es aceite nuestro. Entonces abastecemos tanto el mercado interno como el externo. Y en diciembre nos hemos puesto en contacto con una empresa española de cosmética y le hemos enviado 147 toneladas de aceite para lo que es cosmética. Así que tuvimos 7 camiones, 7 contenedores, todo a granel. La verdad que fue algo muy lindo para nosotros. Y saber que se abre una posibilidad más, que es la cosmética para el aceite de oliva. Acá en Argentina tendríamos que concientizar un poquitito más a la gente por todas las cualidades que tiene el aceite de oliva.